Música ¿Qué tal viciadetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Geometry Dash Meltdown A ver si lo he hecho bien Bueno, solo tiene 3 niveles Le he estado dando a los 3, la verdad, no os voy a mentir Son bastante complicados, 91% solo Vamos a ver si conseguimos hacerlo Me encanta la dinámica de este juego Los niveles son muy guapos Visualmente son una caña La musiquilla que tiene me flipa, la verdad Es un juego que tiene varias versiones Este es el Geometry Dash normal El Geometry Dash Sub-0 El Geometry Dash, oh, Geometry Dash World Y este que han sacado ahora también, el Meltdown Bueno, ahora, yo lo he visto hace poco Pero seguramente ya debe llevar tiempo Perdón por reencallarme Pero es que cuesta un poco concentrarse Y hablar a la vez Bueno, vamos a ver si conseguimos Hacernos este nivel Si no, pasaremos al siguiente Haremos un intento en el siguiente Iba a decir una tirada Y si no lo conseguimos Y si no lo conseguimos pasaremos al siguiente Así veis los 3 niveles Y ya le dais vosotros si queréis Bueno, de momento está yendo muy bien la cosa Espero no fallar Uff, estos de 3 pinchos me suelen costar un poco la verdad No os voy a mentir Uff, vamos, biciadetes Que estamos a tope Vamos, vamos, vamos En ese siempre me choco Vamos Sin monedas, pero da igual Lo importante, ya digo, es pasarnos el nivel Uff, uff Lo conseguimos Muy bien, biciadetes Nos hemos pasado el primer nivel Olé Mmm, biciadetes Saltan bastantes anuncios Pero no pasa nada Vamos a darle a la segunda Vamos a tope, biciadetes Oh Bueno, le damos una más Y si no sale Pues nada Vamos, nada Nada, biciadetes Bueno va, vamos a darle una más Vamos, vamos, vamos Concentración máxima Vamos A tope Uy, pensaba que no llegaba Pero sí Vamos a tope, biciadetes Oh, ya no está a tope Bueno Venga va, démosle una más ¿Por qué no? Personalmente la canción de esta me gusta bastante Tiene mucha caña Pero bueno, ya debéis conocer La franquicia Geometry Dash Es un juegazo Personalmente me flipa Lo he tenido muchas veces Y nunca me canso de descargarlo Y de echarle unas cuantas horas más Vamos, biciadetes Que estamos a tope Que no pare la cosa Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos A tope, biciadetes Uh Vamos, vamos Vamos Muy bien, biciadetes Creo que Que está muy bien Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Y si no Pues no pasa nada Bueno, biciadetes Hasta la próxima ¡Suscríbete!